Más del 35% de los habitantes de Santa Clara serán beneficiados con la puesta en marcha de la planta potabilizadora Choita, una obra ejecutada por la OCDE de Agua y Saneamiento y financiada por la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos en el Territorio, con un costo de 1,3 millones de pesos. Empezamos trabajando por la parte de floculación, después trabajamos la parte de sedimentación y por último trabajamos la parte de los filtros. En estos lugares todas las reparaciones fueron capitales, los trabajos fueron hechos según los mandamientos técnicos que se presentan en estos casos y fueron cedidos al pie de la letra para poder lograr que la inversión que se estaba haciendo tuviera un impacto en la calidad del agua que diera los parámetros que se requieren para servirle a la población. Provista de 8 cámaras para procesar el líquido, esta potabilizadora está totalmente apta para garantizar el adecuado tratamiento y brindar un servicio de calidad a más de 56.000 santaclareños. Y hoy les puedo decir que la entrada de agua con los niveles de turbiedad en 19 partes a la salida está en 4.3, hoy con solo 24 horas de prueba, es decir que todavía tenemos una planta que puede tener suciedades y demás avanzada, estoy hablando de 72 horas que el agua puede bajar por debajo de 3. Esta instalación, una planta del sistema francés, es la primera de su tipo donde se utilizó la solita como lecho filtrante, un recurso que sustituye importaciones y garantiza en su totalidad la potabilidad del agua. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, sistema informativo de la Televisión Cubana.